Por aquí. ¡Ah! 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 ¿Qué ha pasado? Luciérnagas. A nosotros nos va a pasar lo mismo si nos salimos de las calles. Tú eres el profesional, yo solo te sigo. A nosotros nos salimos de las calles. 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 Sí, así era. Con la esperanza de que las cosas volvieran a ser como antes. Bueno. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Y subimos. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que alguien avise a María y le dé la buena noticia! ¡Gracias! 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 ¡S Fir ¡S Fir ¡Élí! ¡Aquí arriba! Dios santo. Me quedaré con Callus. Odio ese hombre. ¡Aquí arriba! 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 ¿Por qué no? ¡Aquí arriba! 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 vale maldita sea, ¿dónde estás? vale ¿dónde voy? hijo de puta ¿a dónde han ido? ажу un bosque un bosque ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta vez será diferente. Estoy segura. ¿A qué te refieres? Van a estar allí, los luciérnagas. Estoy segura. ¡Suscríbete!